El Departamento de Asuntos Comunitarios del Consulado de México en Milwaukee organizó el Torneo Campeones Copa México-Wisconsin 2019 en junio pasado. Este ocurrió con la participación de nueve ciudades del Estado. Veamos este reportaje de Johnny Muñoz. El Consulado de México tiene la fortuna de contar con elementos como yo personalmente, el señor Dante Gómez, que somos personas que hemos trabajado en otras partes de Estados Unidos y conocemos la importancia del deporte y la organización que las ligas han logrado entre latinos. Hemos visto campeonatos en otras partes de Estados Unidos muy exitosos. Fue así que surgió la idea de organizar un campeonato en Wisconsin, no nada más en Milwaukee, sino estatal. Como parte del trabajo comunitario nosotros pensamos que no solamente el mexicano tiene que hacer deporte organizado y buscar formas de esparcimiento sanas, sino de una vez integrarse a la comunidad latina en general. De ahí surgió la idea de organizar un torneo de fútbol, el primero, de selecciones de Wisconsin. Este es un primer ejercicio. Mi departamento está a cargo de los programas sociales del gobierno de México hacia los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Y como parte de estos programas tenemos el área de salud, salud preventiva. Y dentro del área de salud preventiva tenemos el subárea de deportes. Y uno de nuestros propósitos es promover el deporte. Y la mejor forma de hacerlo, por lo menos sabemos que en toda Latinoamérica es muy aficionada al fútbol soccer. Entonces lanzamos la iniciativa de crear un espacio para que todos los años las ligas latinas puedan usar ese espacio para competir entre ellas. Y de ahí surge la idea del torneo Copa México-Wisconsin. El consulado se hizo la propuesta. Este es el principal organizador de este evento. Se convocó, principalmente eran 12 ligas. Se extendió a 16, pero no quiere decir que son las mejores, sino que hay más ligas que pueden ser participantes en la ciudad de Wisconsin. Había más ligas que podrían participar, pero desgraciadamente el formato que ya traíamos era de 16 ligas participantes solamente. Nuestra intención desde un primer momento fue convocar a las ligas de todas las regiones del estado. de las ciudades más importantes donde hay latinos. Y obtuvimos una muy buena respuesta a la convocatoria. Acudieron aproximadamente 19 ligas, 19 o 20, pero el formato del torneo estaba para 16 ligas, así que otras ligas quedaron fuera. Esperamos que el próximo año podamos ampliarlo más, incluso a categorías de mujeres, niños, en fin. Nosotros tenemos una liga de fútbol-soccer también. Fuimos convocados también para ser partícipes de este torneo. En sí nos fuimos embolocando de poco a poco y llegamos a ser partícipes de la coordinación del torneo. Se hizo un plan de trabajo pensando cómo se organizan los mundiales. Eso todos lo sabemos. Todos organizamos desde un principio, como dijo el consul, 16 equipos, que conformamos cuatro grupos de cuatro equipos cada uno. Luego viene la de cuartos de final, viene semifinal, tercer lugar y la gran final. Es una gran plataforma, te vuelvo a decir, para todos, porque todos somos beneficiados en este tipo de eventos. Ojalá que no sea la primera y que no se quede allí y sobre todo que siga creciendo y que vayamos mejorando en cuestión de organización. Normalmente la gente que estamos metida en el fútbol sabemos cuál es el tipo de competencia que se requiere. Este torneo es lo que busca la gente, porque está lleno, hasta ahí tiene un límite. Si no vas más a otro nivel, se retrocede. Y la gente, y sobre todo la gente hispana, ya dependemos de hecho de gente de muy buen nivel futbolístico. Entonces esto es una plataforma prácticamente muy buena para toda la sociedad. Este tipo de eventos engrandece y hace que sea más grande cada vez un torneo, porque tanto promovemos el deporte, se da promoción también a muchos talentos que tenemos en la ciudad de Wisconsin. Muchos jóvenes en todas las diferentes ligas donde juegan son unos jóvenes talentosos que se dan una gran oportunidad para que sobresalgan y alguna vez puedan llegar a participar en unos equipos de profesionales. Todo lo comenzamos a hacer nosotros en el consulado, pero inmediatamente, cuando contactamos a ligas como al CIR, como la Premier y otras más, la respuesta fue inmediata y con mucho entusiasmo. Y realmente son las ligas las que están sacando todo esto. Nosotros como consulados somos facilitadores y claro, estamos pendientes desde el mínimo detalle hasta todo el evento en su conjunto. De manera que esto lo logramos gracias al apoyo de las ligas y de nuestros patrocinadores. Creemos que dando este ejemplo vamos a contribuir a que la comunidad latina se sienta orgullosa, se sienta que tienen algo suyo, un torneo. Y ustedes amablemente nos están ayudando a propagar esto a través de su medio. Son 32 equipos, provienen de nueve ciudades distintas. De algunas ciudades vienen dos equipos, por ejemplo, de Beloy vienen dos, de Madison dos, de Milwaukee hay cinco, vienen de todas las regiones del estado. En los años siguientes tenemos que ir consolidando este esfuerzo y por supuesto ampliar el torneo, ampliar no solamente en cuanto al número de ligas convocadas, sino también al alcance que podamos tener. Llevarlo a cabo anualmente, como decía, ampliándolo para otras categorías también. El consulado es facilitador, nosotros no somos los jugadores o los especialistas, pero nuestro trabajo es reunir a los liderazgos tanto en la parte de deportes como en la parte comunitaria y trabajar con ellos, porque es un universo al que difícilmente a veces se puede llegar. Es la mejor forma de llegar a ellos y a sus familias con información, con programas que les van a servir para vivir mejor en este país. Estamos en una época donde hay muchos problemas para los hispanos, para muchos de ellos, que ha habido situaciones de hostigamiento, pero tenemos que tener la frente en alto, así como en el fútbol le echamos muchas ganas y podemos ganarle al contrincante. Nuestros problemas los vamos a superar con organización y con unión en particular. Felicidades al equipo campeón de la selección de la liga futsal de la ciudad de Beloit y al equipo subcampeón de la Metro Soccer League de Milwaukee. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!